Hola que tal queridos amigos de la Cantina RD, yo soy Javier Luciano con un nuevo video para todos ustedes. Si aún no se ha suscrito a este canal, hágalo ahora mismo en el botoncito rojo que está ahí debajo y si ya lo hizo, muchísimas gracias. Recuerden activar la campanita para que siempre reciban una notificación de los videos que subamos para todos ustedes. En el día de hoy vamos a hablar de la obra que ha hecho Don Miguelo con el live que tiene siempre en su cuenta de Instagram. Bueno, que tiene ahora en esta cuarentena de 0 a 10, que es básicamente un toque de queda ya porque muchas personas se conectan y ha marcado, vamos a decirlo, que es un récord, un récord de personas conectadas en lo que es la transmisión en vivo de Instagram. Ha roto muchos récords y ha establecido su propio récord, señores. En esta ocasión vamos a resaltar lo que ha hecho Don Miguelo, ya que muchas personas se han dedicado simplemente a ver lo que hacen las chicas que bailan. No se han dedicado a ver que esto es una, vamos a decir, un acto de entretenimiento para los seguidores de Don Miguelo y quizás muchas personas que no lo siguen pero que entran a ver esta transmisión en vivo. Vamos a hablar ahora de el regalo que ha hecho Don Miguelo, que ahí si no aparece quien lo comente. Eso no lo comenta nadie. ¿Por qué eso no lo comenta nadie? Porque ahí no se está acabando Don Miguelo y como no es acabar a Don Miguelo, pues eso no lo vamos a hacer virado, vamos a decirlo así, porque de esto he visto pocas personas que han comentado en sus cuentas de Instagram lo que se han dedicado a comentar anteriormente sobre que esto es una falta de respeto, que tanta gente muriendo, que tanta gente enfermando y que muchas personas que necesitan, que porque él no ayuda. Entonces aquí está la ayuda de Don Miguelo. Primero voy a mostrar un pequeñito video que en una de las transmisiones que él hizo, esto fue el pasado domingo, que él en esta transmisión en vivo anunció, señores, que iba a donar 100 mil pesos en reacciones de comida a la ganadora de la que mejor baile. Vamos a ver el video. Pues mañana, 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 la que gane se va a llevar el bojote grande de 100 mil pesos que será en productos, en raciones de comida que las que será repartido en el barrio de esa persona quien gane. La que gane se va a llevar 100 mil pesos en raciones, en comida para su barrio, para su gente. Eso es mañana. Así que pendiente, pendiente, corre la voz. Bien, después de ver este video, Don Miguelo, el día siguiente, vamos a decir ya el lunes, el lunes no hubo transmisión en vivo, hizo pública esta imagen que le está apareciendo de este lado. Le voy a mostrar todas las imágenes de este lado e incluso el caption que él le pone a la misma para que ahí usted vea que no soy yo que me lo estoy inventando. Don Miguelo publicó esta imagen donde vemos que dice mañana el programa de 0 a 10 donará 100 mil pesos en raciones de comida a la que mejor vibre su carne. A este le puso el siguiente caption donde vemos que dice 100 mil en raciones de comida para la que gane. Esta será para que la distribuya en su barrio o zona donde viva. Mañana de 0 a 10. Ya mi gente de RMTESH dijeron que ellos pondrán 50. Uf, lean bien. Hoy no hay programa. Eso fue el lunes. El lunes no hubo programa. Entonces al día siguiente, ya vamos a decir el martes, que fue el día de ayer, él publica esta otra imagen que básicamente es lo mismo, pero con cierta modificación. Por ejemplo, en esta vemos que dice que son 150. La primera eran 100 mil. Dice esta noche el programa de 0 a 10 les donará 150 mil en raciones de comida a la que mejor vibre su carne. Esto lo ha ido publicando Don Miguelo. El caption se parece, lo único que hay algunas modificaciones, como por ejemplo, hoy vamos en vivo. Subió la propuesta 150 mil en raciones de comida para la que gane. Se distribuirá en su barrio o zona donde viva. Esta noche de 0 a 10. Mi gente de RMTESH me dijeron o dijeron que ellos ponen 50. Uf, aquí taguea a RMTESH y también taguea al doctor Daneris, el odontólogo de los artistas. Se une con 50 más. Lean bien. O sea, ya aquí va por 150. Luego publica esta otra imagen que usted está viendo aquí, donde dice esta noche el programa de 0 a 10 donará 250 mil. O sea, ya va bien alto. O sea, 250 mil pesos en raciones de comida a la que mejor vibre su carne. A este le puso el siguiente caption. Subió a 250 en raciones de comida para la que gane. Aquí taguea a Mara la Negra. Acaba de donar 100 mil pesos en raciones de comida. Más comida, señores. Esto pone don Miguel. Lo también dice esta noche. Bueno, lo que ya he estado poniendo esta noche para que la distribuya en su barrio o zona donde viva. Esta noche de 0 a 10. Ya mi gente de RMTESH dijeron que ellos ponen 50 mil. Uf, también el doctor Daneris, el odontólogo de los artistas, se une con 50. Lean bien. Señores, esto lo estuvo poniendo Miguel antes de la transmisión. Luego de que ya se llaman los participantes, que bailan, que los jueces que están en el programa la evalúan. Don Miguel hace pública el día de hoy, miércoles, esta imagen que usted está viendo, donde vemos que dicen ganadora de 250 mil en raciones de comida. Aquí vemos dos participantes. O sea, que no para hacer un balance dentro de las dos mejores, eligieron dos. Y aquí vemos que dice, para distribución a los más necesitados. Entonces, a esta publicación, él le puso el siguiente caption. Para ser justo, tuvimos que escoger dos ganadoras. 125 mil y 125 mil en raciones de comida para sus barrios. Aquí taggea a la, bueno, una de las ganadoras, que es la Sexy Ángel 92 y Liamel López. Ganadoras de anoche de los 250 mil pesos en raciones de comida. Gracias. Aquí taggea al doctor. Taggea a RMT y también taggea a Mara la Negra. De 0 a 10. Este es el programa. Yo creo que usted me comente qué usted opina sobre esta donación que ha hecho Don Miguel. Déjeme su comentario ahí debajo sobre este acto y sobre las personas que han acabado Don Miguel por esto. Porque muchas personas entienden que esto es una falta. Y él no está cometiendo nada malo porque primero es que en esa transmisión en vivo que él hace no hay pleberías. Simplemente mujeres con, vamos a decir, una ropa exótica, ya sea un bikini, salen a bailar y eso es algo que típicamente se ve. Entonces, él con esto busca entretener y que usted se quede en su casa. Aunque muchas personas se quedan, pero que en su casa usted encuentre algo con qué entretenerse. Entonces, yo aplaudo esta obra de Don Miguel. Lo primero porque es un acto de solidaridad. Él primero eligió es donarlo 100 mil pesos y luego estas personas se fueron uniendo a la causa. Recuerdo, esto es algo que hay que viralizar. Yo creo que usted comparte este video con todas las personas de su círculo, ya sea por WhatsApp, ya sea por Instagram, para que estas personas vean que no es como se ha estado comentando, que Don Miguel es un falta de respeto, sino que Don Miguel es un ser humano que simplemente busca algo con qué entretenerse. Es un artista y está haciendo arte a través de su cuenta de Instagram. Vamos a dejar el video hasta aquí. No sin antes recordarle que se suscriba a este canal, active la campanita, le dé me gusta. Si usted es un artista y quiere recibir alguna promoción con nosotros, en pantalla ahora mismo le están apareciendo los contactos y las redes sociales a través de las cuales usted puede estar en contacto con nosotros. Así que escríbanos y ahí vamos a hablar. Tenemos una de las tarifas más cómodas del mercado, así que ya usted sabe, no pierda esta oportunidad de promocionar su empresa, si usted es artista, negocio independiente, lo que usted quiera, pero hágalo con nosotros, La Cantina RD. Recuerde seguirnos en Instagram, La Cantina RD, también ir a Facebook y seguirnos. Le voy a dejar el enlace de Facebook en la descripción de este video y también el de Instagram. Si quiere recibir un saludo en el próximo video, este video copia el link, compártalo en su Facebook y hágale un capture y enviémoslo por DM en Instagram. Usted lo comparte en su Facebook, lo captura y me lo envía por Instagram para yo estarlo saludando acá en el próximo video. Sin más, nos vemos en otra entrega. Yo soy un programa de cero a diez. Domingo en la casa, mujeres internacionales. Hay una clase de mami chula para hoy. Miren. Una mier... No. Lo quiero mucho. Vámonos. Pues mañana, 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 la que gane se va a llevar el bojote grande de cien mil pesos que será en productos, en raciones de comida que las que será repartido en el barrio de esa persona quien gane. La que gane se va a llevar cien mil pesos en raciones, en comida para su barrio, para su gente. Right? Eso es mañana. Así que pendiente, pendiente. Corre la voz.